Están visitándonos porque bueno, vamos a hablar de un poco más de lo que es el proyecto y también de algunas menciones especiales que se han tenido en distintos lugares, en distintas presentaciones. Así que bueno, los saludamos. ¿Quién es el que toma la palabra? Buenos días, yo soy Fiela Silvera. Le vinimos a comentar que el pasado lunes 14 fuimos a Paisandú, a la ceremonia y cierre de premiación en Paisandú, donde participaron 800 alumnos entre liceos y útubes, públicos y privados, donde habían 42 centros educativos y habían de 18 departamentos diferentes. Bueno, yo soy Nicolás Miranda y el viernes 25 de octubre, en el auditorio del edificio anexo de la Torre Ejecutiva, se llevó a cabo la ceremonia de entrega y reconocimiento del Premio Nacional de Eficiencia Energética 2024, organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Este evento, que reconoce los esfuerzos y logra en eficiencia energética, contó con la participación de autoridades representantes de instituciones, empresas y centros educativos de todo el país. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hola, yo me llamo Lautaro Gutiérrez. El premio evalúa y reconoce no solo el recambio tecnológico, sino especialmente los cambios culturales y de gestión, y las acciones de capacitación y difusión interna y externa que hacen las empresas. Las instituciones públicas y educativas y los grupos de niños y adolescentes en dos de la eficiencia energética. Tres instituciones que conforman el Comité Evaluador. Hola, soy Josefina Clavijo. En esta edición, contó con 29 postulantes en 7 categorías distintas. El MIEM promueve para iniciar iniciativas de eficiencia energética en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la identificación de oportunidades hasta la implementación y el reconocimiento de logros. El listado de reconocimientos finales tiene menciones especiales en la categoría de educación y sensibilización, educación media y terciaria, el Liceo Profesor Salvador Fernández Correa. Muy bien. Muy bien. Bueno, me imagino lo contentos que deben de estar, porque esto se debe a un esfuerzo, a una dedicación de cada trabajo que han hecho para que después sea reconocido, ¿no? Ha sido una sorpresa para ustedes, a ver, cuéntenos en el momento, entre tantos liceos que sean mencionados especialmente, está bueno. Es muy importante para este pueblo, ya que no tenemos tantos recursos y es muy difícil de resaltar entre distintos liceos privados y públicos de otros lugares. Bien, bien. Bueno, ¿hay alguna carita pintada porque estamos en Halloween? No se asuste la gente que nos está viendo. Porque uno dice, tiene un ojo rojo y la nariz roja, parece que estuviera así dentado, pero no, ya está disfrazándose para Halloween esta noche. Sí. Y saludamos también a la profesora, quien está un poco encargada del proyecto. Nos tiene mal acostumbrados porque ya hace varios años el liceo de José Valle y Ordóñez ha sido destacado en este tipo de concursos. Así que, bueno, bienvenida. Felicitaciones para ti y el resto de la barra. Nos referimos a Alicia Ferreira. Muchísimas gracias, Alexis. Buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por recibirnos siempre de puertas abiertas. Lo dije en torre ejecutiva. Muchísimas gracias a la comunidad toda y a la radio local, Neutral FM, por siempre abrirnos las puertas. Vamos a mencionar que además de los chiquilines que hablaron, acá se encuentran Lucas, Joaquín, Adrián, Alex y Nahuel, que se tapan pero están acá presentes también. Atrás de cámara tenemos gente. Atrás de cámara también. Que son simplemente los chiquilines que integran el taller de ciencias de octavo año 1. Y hay una de tu mente. Ah, y Adrián que nos vino a acompañar que es de séptimo 1. Pero bueno, contarle a la comunidad que este proyecto no lo han hecho solamente estos alumnos, estos estudiantes, sino que también han participado de él alumnos de séptimo año 1, de séptimo año 2, de octavo 2, de octavo 3. Y también han participado noveno 1 y noveno 2. También la profe Yamila Waller, que ha sido fundamental este año en el proyecto. Y la profe Analia Otero, que también creamos una canción con los chiquilines de séptimo 2. Y la profe Analia Otero, que creamos una canción para eficiencia energética. Pasando un poquito en limpio lo que los chiquilines leyeron de la página web de eficiencia energética, a la que todos pueden acceder y fijarse lo que allí consta, a este concurso de eficiencia energética para secundaria YouTube, participaron 82 proyectos de todo el país, ahí dice 18 departamentos. En el concurso se premiaron 14 trabajos, 14 proyectos. Y de esos 14 proyectos recibimos, nuestro proyecto, una mención especial. O sea que no es nada despreciable, que no hemos pasado desapercibidos. A estos gurises les cuesta muchísimo festejar, yo gritaba como loca, que habíamos ganado, que no teníamos hinchadas y no gritábamos. ¿Nosotros quién iba a gritar? ¿Quién nos iba a celebrar? ¿Verdad? Nadie. Éramos todos contrincantes allí. Sí, pero, bueno, sumamente importante el logro obtenido. Y después el comité evaluador de ese concurso nos postuló para participar del Premio Nacional de Eficiencia Energética, en el que se premian en 7 categorías diferentes, como públicos, privados, industria, comercio, movilidad eléctrica, y entre ellos educación. De esos 29 proyectos que se presentaron, en esas 7 categorías, nosotros obtuvimos la mención especial 2024. Entonces, de vuelta, si de 82 proyectos que se presentaron, dos liceos de todo el país obtuvieron premio, el ganador 2024, que fue el liceo de Colonia, que participa hace 9 años del concurso y ha ganado el concurso 4 veces. Nosotros hemos participado 3 veces y ya lo hemos ganado 2 veces. O sea, hemos obtenido mención en dos oportunidades. No es nada despreciable. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando uno hace las cosas bien, duele escuchar, menospreciar nuestra institución educativa. Que pasa mucho, desgraciadamente, porque tendemos a darle valor al de afuera, aunque no tengamos idea de lo que hace, y menospreciar a lo que tenemos nosotros, o sea, a no darle valor simplemente. Nuestro liceo está haciendo las cosas bien, nosotros estamos haciendo las cosas bien, los reconocimientos que hemos obtenido así lo demuestran, y por esa razón, yo les hago hincapié a ellos, les comento esto, para que valoren la formación que están teniendo. Porque dicen, no, me voy para el Liceo Departamental de Florido, o me voy para el Liceo Departamental de Minas, o me voy para Montevideo, pensando en que de repente allí van a obtener otra educación diferente. La única diferencia si se van a otro liceo grande, es que pasan a ser uno más en el grupo. Acá ella es Josefina Clavijo, él es Nicolás, él es Lucas, ¿me entienden? Él es Huguito, Hugo Nahuel, ¿me entienden? Entonces, nosotros sabemos quién es la familia, quién los respalda detrás, qué problema tienen. Entonces, en ese ánimo de repente, de contemplar situaciones que sabemos que están viviendo, que uno los tiene más mimosos, les contempla cosas, pero la educación que van a tener es a nivel de cualquier otro lado, y al alumno que le va bien acá en este liceo, le va bien donde vaya, no va a tener problema, ¿no? De repente sí, va a tener dificultades de adaptación, porque no es lo mismo estar en un pueblo chico, en un liceo chico, que en un liceo grande, en una capital departamental, y ahí va a estar el desafío, el de poder adaptarse a ese nuevo mundo, ¿verdad? Pero no que vaya a tener dificultades en educación, ¿está? Y por eso me parece sumamente importante destacarlo, dejarlo en claro, cuando nuestro liceo participa, en otros lugares le va bien, por suerte, le va bien. ¿Por qué? Porque nos esperamos mucho en hacer las cosas bien, ¿está? Sí, sí. Entonces es importante destacarlo y es importante que la comunidad lo sepa, lo escuche, lo valore, ¿no? Valore que se están haciendo las cosas bien. Premio del Premio Nacional creo que no vamos a tener, porque el Premio Nacional ya es una distinción, ¿está? Del concurso sí, si Dios quiere, en cualquier momento nos mandan como en el... Cuando ganamos en el 2022, recién en el 2023, nos mandaron una lista de premios de los que podíamos elegir. Claro. Pero, bueno, sabemos que alguna cosa vamos a recibir, y todo lo que sea para el liceo es bienvenido, porque con todos los problemas edilicios que hemos tenido este año, no hemos podido contar con casi que ninguna colaboración para el proyecto de parte del liceo, ¿no? Porque todo se tenía que volcar a mejorar todo lo edilicio del liceo, ¿verdad? Que ahora se empieza a pintar los salones, pues ya se está pintando la fachada, ahora empieza con la parte de adentro. Después de haber colocado la membrana, ya no vamos a tener los problemas de humedado espantosos que tuvimos este año, que fue un año duro para las humedades, porque yo creo que en todas las casas lo hemos padecido. Así que, si Dios quiere, vamos a empezar la semana que viene, creo que se empieza ya a pintar los salones, para que ellos estén lo más cómodos posible, ¿verdad? Que todos los que estamos allí conviviendo, compartiendo, estemos lo mejor posible. Y bueno, y seguir por este camino para el año que viene, ya más embalados todavía. Nos enteramos, por ejemplo, que el Polo Tecnológico de Rivera, por mencionar a uno de los liceos que participa hace años y que gana premios, que tienen colaboración de las industrias, de los comercios, de la ciudad de Rivera. Por supuesto, tienen otra plaza comercial, tienen una plaza industrial a la que pueden acudir. Nosotros no. Sí, sí, sí. Acá es todo pulmón. Todo pulmón. Y lo plantee cuando subimos al estrado con los chiquilines, cuando ganamos el premio nacional, de que es muy fácil concretar las ideas, llevarlas a cabo, plasmarlas, cuando hay recursos económicos. Cuando no los hay, el desafío es 10 veces mayor. Bueno, la idea está, ¿cómo lo llevamos a cabo? Sin recursos, sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo planteamos. Plantee que nuestra localidad tiene la misma población que la que circula por un liceo departamental. En cualquier liceo departamental circulan más de 2.000 alumnos por día. ¿No? Solo alumnos, más todos los funcionarios, todos los docentes. Y en nuestra localidad tenemos un poquito más de población. Entonces, eso también, cuando tenemos que molestar al vecino, al almacenero, al comerciante, molestamos siempre a los mismos, todas las instituciones. Entonces, la Intendencia de Rivera, por ejemplo, declaró de interés departamental el proyecto de eficiencia energética. Si nosotros lográramos que la Intendencia, la Alcaldía, hiciera lo mismo, tendríamos algún otro recurso, porque la silicona hoy la lleva uno, la cascola la lleva el otro, la plancha de espuma plas la compra la profe. ¿Me entienden? Entonces, es todo a pulmón lo que se ha hecho. Así que, el año que viene vamos a arrancar marzo, tocando algunas puertas, para solicitar colaboración de algún tipo, así podemos mejorar nuestro proyecto, ¿no? Y seguir expandiéndonos y mejorando. Bueno, esperemos que así sea. La trayectoria ha sido buena, así que... Ha sido buena. Esperemos que colabore la comunidad. Que colabore la comunidad y sí, vamos a ver si podemos solicitar la colaboración de alguna industria. Tengo entendido, por lo que anduve averiguando, que el Estado exime de algunos impuestos a aquellas industrias o a aquellos comercios que colaboren con instituciones educativas, declarándolo como corresponde, ¿no? Claro. Así que, vamos a averiguar a ver si existe esa posibilidad de pedir a algún lugar, a alguien, a alguna industria por acá cerca que nos pueda estar colaborando, porque la gente de acá ayuda siempre, es sumamente solidaria, pero no queremos seguir tocando las mismas puertas. Por ejemplo, para pedir algo... Para que ya vayan sabiendo. Para que ya vayan ya sabiendo. Las luminarias que compramos el año pasado, todavía están las fotovoltaicas que compramos, que salimos a pedirle a la localidad una monedita para colaborar y poderlas comprar, siguen en la caja. No las hemos podido colocar porque el deterioro que tenía la fachada y que tiene el patio son para colocar en la fachada y en el patio del liceo, ¿verdad? El deterioro es tanto que tenemos que arreglar eso primero para poder colocarlas, ¿no? Bueno, ahora que la fachada está casi terminada, no hay rubros para poder pagarle a alguien para que vaya y las instale. Simplemente se colocan con un tornillo, o sea, es tener un taladro y los tornillos ya vienen con las lámparas. Así que si hubiera alguien por ahí escuchándonos del otro lado, viéndonos, que tuviera la buena voluntad de colocar esas luces, les agradeceríamos infinitamente. Bien. Porque tenemos las luces, pero no tenemos rubros para... Para ver a alguien que le instale. Claro, y yo sufro de vértigo, si no ya me había subido y la había colocado. Ya me había subido y las había colocado. Pero no, por eso, porque así podemos prescindir de la energía de UTE en esas dos partes importantes que son luces que pasan toda la noche encendidas y ahorrar un poco de energía por ahí, ¿no? Claro, totalmente. Seguir ahorrando, porque venimos bien ahorrando. Año a año, en estos tres años, hemos disminuido el consumo de casi, en más de mil kilowatt hora. Mirá. En los primeros seis meses del año, que fueron los que pudimos comparar, porque de este año teníamos los primeros seis meses, pasamos de nueve mil y algo de kilowatt en los seis meses a siete mil y poquitos este año. Mirá. Año a año ha ido disminuyendo el consumo. Así que, o sea, que es algo que no solamente lo intentamos difundir, sino que lo estamos practicando en casa, ¿verdad? Exacto. Claro. No es solo teórico, no es solo menciones en los concursos, sino que también en la práctica. En la práctica. Está dando sus resultados. Está dando sus resultados, claro que sí. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, a la comunidad, si hay alguien que tuviera algún tiempito, tal vez eso se debe hacer en poco rato. En poco, sí. Y que quiera instalar estos focos, es solamente un taladro, un destornillador. Y está, y más nada, porque no precisa conectarse a nada de la electricidad. A nada, nada. Sí, sí, son autónomas. Son autónomas, ahí está. Ahí va, ahí va. Bien, bueno, este año, Alicia, ya está cerrándose, ¿o queda algún otro detalle? En esto de eficiencia energética, sí. Por ahora sí. Va, cerrándose lo oficial, ¿verdad? Ah, nosotros seguimos trabajando con las escuelas. Hoy vamos a ir al colegio, pero como estaba la actividad de Halloween, a mí se me había pasado y lo pospusimos para el jueves que viene, con la buena voluntad de las maestras y la directora del cole. Mañana vamos a pedir para ir a la escuela de mañana. Tengo que mandar un mensajito ahora. Y la semana que viene vamos a arrancar con la escuela 21, así que también voy a mandar mensajito para allá a la directora, a ver si nos reciben. Y bueno, lo que resta del año es seguir trabajando en esto, sí, por supuesto. Sí, 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 así que se sigue. Sí, se sigue, se sigue en esto. Y va laburizada a las escuelas y ahí exponen. Exponen y hacen juego. Vamos, alguien se disfraza de Mister Eficial, hacemos juegos, divulgamos de paso, pedimos colaboración para ahorrar consumo de energía y así vamos por las instrucciones. La escuela 21 no hemos podido ir todavía porque estuvimos con el proyecto, pero ahora que el proyecto está medio terminado, vamos a tratar de poder ir. Bien, es como la institución que va quedando, faltando. Sí. Ahí va, muy bien. Bueno, muy lindo trabajo, muy bueno, realmente felicitaciones para todos, los que aparecen por acá y los que no aparecen también. Bueno. No sé, Alicia, si te parece que hay algo más para agregar. Bueno, agradecer infinitamente a ustedes, en nombre de Neutral FM, darle las gracias a la comunidad, que siempre que los necesitamos nos abren las puertas, todos, a las instituciones, no solamente a las escuelas, sino a la alcaldía, a la municipalidad. Bueno, hemos ido por el hospital, hemos ido por comercios, que también nos han recibido, que han salido en el video que se ha expuesto en el Premio Nacional de Eficiencia Energética, los vecinos de la comunidad recibiendo folletos y recibiendo adhesivos y demás. Así que agradecerles a todos, muchísimas gracias, a nuestra comunidad educativa, a los compañeros de trabajo, a los funcionarios de servicio, al equipo de dirección que nos apoyan siempre, y que los vemos de repente que andan, dejaron la luz de tal salón prendida, ya van a pagarlas, esto ya forma parte de la comunidad. Yo soy simplemente la referente porque fui la que tomé la iniciativa de anotarnos en el concurso por ser la profe de física, pero colabora mucha gente, por suerte, con todo esto. O sea, somos varios los que estamos involucrados en el proyecto. Así que a todos, muchas gracias. Bueno, muy bien, a seguir adelante entonces. Muchísimas gracias, chau, chau. Perfecto, la nota era con la profesora Alicia Ferreira, profesora de física, de ciencias físicas, un poco la coordinadora de este proyecto, y también con parte de los alumnos que conforman este grupo.